hola hola hoy les voy a mostrar mi colección de mayo no supe cómo ponerle más que el mes de mi cumpleaños así que vamos a verla esto salió porque yo vi en una marca que da a 20 dólares cada acrílico sea acrílico mix o lo que sea y me gustó muchísimo este amarillo y yo ahí está bien padre pero me dolía el codo y está bien caro le comenté a una amiga oye ya viste tal marca tiene unos acrílicos bien padres pero bien caros me dijo no no he visto y ya yo le dije voy a tratar de conseguir los glitter mate tardé muchachas una eternidad buscando en desde febrero creo todo en parte de enero febrero busca y busca yo el glitter mate hasta que encontré y primero encargué solo el amarillo quería yo este está yo obsesionada con ese este con ese acrílico amarillo que que había mostrado y estaba estuve a punto de comprarlo de hecho no lo compré porque siempre estaba agotado cuando recién salió siempre estaba agotado siempre estaba agotado hasta mandé un mensaje y me dijeron ya ya está otra vez en esto y entraba a la página ya agotado y seguí buscando seguí buscando hasta que lo encontré me dio muchísima felicidad hacerlo no está igual verdad pero pues más o menos el chiste es que me quitó las ganas de comprar él el de 20 dólares porque aparte cobraban el envío cobran el envío a 10 dólares así que ya se imaginarán necesitas comprar varios para que convenga entonces pues ya se me quitaron las ganas luego dije me voy a encargarlos los 12 colores que vienen de mate con la hoja de oro y eso pero pues ya conforme fue pasando el tiempo fui haciendo otros mix con los acrílicos con los gril mate pero pues diferentes y bueno así es como es que salió esto y las dejo le voy a poner rapidín a lo demás y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El set que hice con ese antes de echarlo a perder y pues así están los demás. El rosa en la página que les comenté está con... ¿Cómo se llaman esos redonditos? Confetti, confetti holográfico, pero no tengo y los que vi en AliExpress eran súper grandes y no me encanta la decoración súper grande. Así que le puse holográfico de normal y pues ya. Y ahí está el primer amarillo que compré, que está también el video aquí en el canal. Ya se volteó. Y aún así yo fui bien feliz. Pedir el amarillo equivocado estaba como oscuro, pero bueno, yo fui feliz en ese momento. Ya cuando encargué los 12 colores y vi, dije, ay, pues será el otro. Y miren, ahí es otra variante con el mismo glitter mate amarillo, pero sin hoja de oro y con otros tonos plata holográficos. Que ahora me gusta más ese que el otro. Vean la diferencia. Y es el mismo amarillo, pero como tiene tonos plata, se ve más claro. Ahora me gusta más el otro. Y pues así tengo muchas variantes de mix con los mismos tonos, pero sí se ven diferentes. Pero como ya no las quiero aburrir, pues ya tal vez ya no les muestre lo demás. Ya ahí cuando las ocupe, ya ahí la mirarán en el video. Y les agradezco bastante que estén viendo aquí mis ondas. Pero bueno, lo quise compartir. Y ahora les voy a enseñar la colección México Rapidin. Por si alguien no la ha visto, pero pues ya la estoy usando ahorita en septiembre. Y pues ahí está. Lo de arriba se lo pongo para que no tenga mucho juego la... Los contenedores porque quedaron un poco grandes las cajitas. Entonces les pongo ahí los botecitos estos pequeños. Y pues ahí está verde, blanco y rojo. Con mate, con holográfico, con hoja de oro. Y al último pues hice, revolví los tres. Sin el finito. Solo los mate y unos glitter. Y ahí, pues ya ahí quedó. Mi favorita. Obvio, el rojo me encanta. Pero el blanco también me gustó mucho la blanca. Pero yo ahora sí. Me despido. Bendiciones para todos. De todo corazón, en serio. Para todos, todos, todos. Y que Dios les multiplique lo que para mí desean. Ya saben. Bye. Bye.